El estado de calamidad pública se decreta a nivel departamental con el ánimo de destinar recursos para realizar obras de infraestructura que mitiguen el impacto que está generando el deslizamiento en el sector de la Sinifaná y algunos problemas adicionales que se presentan en las vías del suroeste. Apropiar los recursos necesarios para afrontar las dificultades económicas en la realización de todas las actividades que requiere el mejoramiento, digamos, el arreglo de las vías y sobre todo en este caso, por el área o la zona del Sinifaná, el movimiento de tierra. Se habla aproximadamente de 1.200.000 metros cúbicos de tierra acumulados que se deben disponer en un botadero, para lo cual se deben hacer varias adecuaciones. La calamidad pública mejora en tiempo, es decir, ayuda a que los procesos de contratación se realicen en el menor tiempo posible y digamos que ya con eso ya hay una gran ventaja, que no hay que esperar unos procesos de licitación que demandan un periodo mucho más largo. Reducción del cobro del peaje de Amagá en un 50% a partir de septiembre, 25.000 millones de pesos para diseños y estudios del nuevo puente de Bolombolo y 3.963 millones de pesos para dar resolución al derrumbe de Cocoroyo en la variante Caldas son algunas de las conclusiones de la reunión con la ANI. Se espera que aproximadamente entre 6 y 8 meses ya podamos tener unas mejores condiciones en las vías del suroeste y esperamos que inclusive dentro de esa apropiación de recursos pueda también disponerse unos recursos adicionales para el reparcheo de las vías. Tenemos unas vías que hace 35 años fueron pavimentadas y escasamente hace unos 6 años se hizo un reparcheo entre Hispania y el sector de Versalles. Efectos del plantón del pasado 16 de agosto o decisión ya planteada desde el departamento. Lo cierto es que al suroeste ser declarado en calamidad pública promete un panorama alentador sobre la adecuación y arreglo de las vías del suroeste de Antioquia y asimismo en la economía de la región que se ha visto sumamente afectada por el cierre en la troncal del café.